Muy buenas tardes, amigos de Éxito Radio. ¿Cómo están? Los saluda Sergio García. Transmitió en directo este viernes 25 de agosto de 2023. Nos da mucho gusto que nos acompañen desde su celular o desde su computadora. ¿Qué creen? Hoy tenemos invitada de gala. Nos acompaña en la entrevista la licenciada Fernanda Pérez, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Sergio, por la invitación, por el espacio y estoy muy contenta de compartir con ustedes este espacio. Gracias, Fer. Bueno, amiga, preséntate para que el público te conozca, tu trayectoria, qué estudiaste, qué te dedicas, en qué proyectos estás, por favor. Claro, mira, yo soy Fernanda Pérez, soy psicóloga educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Pues he estado como en varias cosas, entre ellas trabajando proyectos de comunidad desde la mirada deportiva, ¿no? Digamos que trabajando proyectos de deporte social, que es un término como no tan reconocido, pero que está en todas partes, ¿no? Y pues entre otras cosas también soy consejera de juventud por el Estado de Puebla a nivel nacional en el concept y actualmente pues me desenvuelvo también en otros ámbitos, como lo es el de educación digital para niñas, niños y adolescentes. Excelente, gran invitada. Y bueno, vamos a comenzar de lleno con el tema de hoy, que es deporte y juventudes. A ver, Fer, compártenos sobre deporte y juventudes. Sí, pues mira, hasta hace poco tiempo se entendía como que el deporte y la juventud o el tema de juventudes era como uno mismo, ¿no? De hecho, varios institutos de la juventud e institutos del deporte pues estaban combinados, ¿no? Eran uno mismo. Sin embargo, pues cada uno de los dos temas tiene sus necesidades. Tanto el tema de jóvenes es un tema que se ha estado posicionando mucho en la agenda política también y el tema de deporte hasta ahorita está tomando como cierta relevancia, ¿no? Como en este tema de las olimpiadas, de los olímpicos, de los deportistas que han estado representando al país a nivel nacional. Entonces, pues yo creo que empezando por ahí, si bien son como parte de uno atraviesa al otro, no son como el mismo tema, ¿no? El deporte social es como una parte muy importante de la construcción de políticas públicas que van dirigidas hacia las juventudes, ¿no? No solo hablamos de deporte y competencia, no solo hablamos de el deporte como una formación o hablamos del deporte como clase de educación física, sino que hablamos del deporte también como esta otra parte del desarrollo de las personas jóvenes a las cuales tenemos el derecho a poder acceder de manera libre, de manera hasta cierto punto también gratuita, ¿no? Se nos debe garantizar el acceso al deporte a todas las personas jóvenes y en general a toda la población, pero sobre todo entendiendo que también es una parte importante del desarrollo tanto social, emocional y físico de las personas jóvenes. Correcto, Fer. Este, brevemente compártenos, cuéntanos, Fer, de ahora tú que estás como consejera nacional de Puebla, qué proyectos se realizan, qué es lo que están llevando a cabo para las juventudes. Sí, mira, en el tema del consejo traemos como varias vertientes, varios proyectos ahí, uno de ellos es justamente trabajar el tema de la salud y el bienestar integral de las juventudes, ¿no? Dentro del bienestar integral se entienden como varios aspectos, sí también trabajando el tema de la salud y el deporte como uno mismo, pero también entendiéndolo desde otra perspectiva, ¿no? Y que es como en el, en el, la construcción de políticas públicas para las personas jóvenes, pues también es parte importante asegurar que es lo que una sus necesidades, ¿no? La otra es, pues, los intereses de las personas jóvenes. Muchas veces, pues, nos dicen, ay, ¿con qué les demos una pelotita y una cancha de fútbol? Pues ya van a estar contentas las juventudes. Cuando a lo mejor hay personas que a nosotros no nos gusta el fútbol y entonces tenemos otras necesidades deportivas o de dispersión, de actividad física que podríamos estar gestionando dentro de las políticas públicas para, pues, ahora sí que atender las necesidades de la población joven, ¿no? Traemos este tema y justo relacionado con la parte del deporte social, una va el tema de educación para la cultura de paz, que se alinea también a los objetivos de la agenda 2030, y la otra es justo el tema de salud mental, ¿no? Después de la pandemia, pues, sí hubo un incremento de de personas que, pues, vieron un poco afectada también la salud mental en general, entonces, esta es una de las partes importantes que traemos de proyectos, nosotros como consejo, ya que también a través del deporte social, pues, se puede trabajar este tema de la salud mental. Cada, gracias, Fer, muy amable, ¿cada cuándo sesiona este consejo? ¿Es virtual, presencial? El consejo sesiona aproximadamente cada mes, es virtual y presencial, digamos que es híbrido, ¿no? Sin embargo, pues, únicamente habemos 20 consejeros a nivel nacional, entonces, pues, de estos 20 consejeros estamos también repartidos como en comisiones y demás, justo para atender las diversas temáticas, diversos ejes y necesidades de las poblaciones a las que nosotros representamos. Gracias, Fer. Este, redes sociales, por si alguien quiere contactarte, ¿dónde te encontramos? Instagram, Facebook. Sí, mira, en Facebook estoy como Fernanda Pérez, en Instagram como arroba isferpe, y, pues, ahí podrían encontrar también todo el trabajo que hago como independiente del consejo, o sea, como activista social, y también parte de las actividades que tenemos dentro del consejo. Muy bien, ¿cuánto dura tu periodo ahí en el consejo? El periodo dentro del consejo dura dos años, entré en diciembre del año pasado, se nos tomó protesta hasta marzo de este año, y mi periodo de administración termina hasta diciembre del 2024. Por cierto, es muy próxima la convocatoria, o sea, se van a renovar las consejerías, entonces va a salir ya en estos meses, en estas semanas, ya les estaré compartiendo en mis redes sociales también la renovación de estas consejerías. Excelente, gracias por compartir, Fer. Bueno, aprovechamos para mandar un saludo muy especial a nuestra amiga Cinta Isabel Cerón, quien seguramente está viendo esta entrevista en su celular, en su computadora. Gracias por la vinculación, CIN, sí, un abrazo. Este, ¿y cómo llegaste al consejo? Bueno, si nos puedes contar un poquito de tu historia, postulaste. Sí, sí, hice una postulación, y justo es un consejo muy diverso, ¿no? Hay desde activistas, como yo, hay personas que vienen de la academia, y hay personas que traen ya como otra formación, un poco más política. Este, digamos que la política nos atraviesa a todos, ¿no? Pero ellos sí vienen como con esta formación, y justo se hace una postulación, seleccionan a veinte candidatos, diez, digamos que es una generación nueva, en la que solo entramos diez, y la que ya estaba, este, de la generación pasada, que son diez, entonces ahí se conforma el consejo con los veinte consejeros. Este, justo, pues, también se observa, ¿no? Como tal, la trayectoria que han traído, pues, las personas que están aplicando, en este caso, por ejemplo, en el tema de deporte social, yo ya llevo cerca de ocho años trabajando el tema, con diversas poblaciones, sobre todo al sur de Puebla, y, este, pues, justo desde esta forma tan diversa, pero sí inclusiva, este, es como se ha conformado esta nueva generación del consejo. Muy bien, Fer, eh, mira, tenemos aquí saludos de Miguel Fragoso, que se fue también en la entrevista, gracias, Miguel. También nos acompaña Emanuel, sí, que les envía saludos, sí, gracias, amigos, por conectarse, recuerden que estamos en directo, este viernes, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, y, por supuesto, también mandamos saludos a Omar Ramírez, que dice, buen programa, gracias, Omar. ¿Tú de qué municipio eres, del estado de Puebla? Soy de Puebla, ciudad de Puebla, y justo en esta ciudad, la mayoría del trabajo es el que, el que realizamos, sobre todo al sur de Puebla, porque si bien hay muchas actividades que se concentran, digamos que en la parte centro, en la zona sur es como una zona en la que casi no, no hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo, por ejemplo, de construcción de tejido social, que es muy importante, no hay trabajo de que las políticas públicas las pueda conocer la población que está viviendo al sur de la ciudad, entonces, ahí es donde más me he desarrollado, este, justo pues atendiendo como esta otra población, ¿no?, que son las infancias, este, pues entendiendo como las necesidades, que a lo mejor no son completamente atendidas, pero que de manera conjunta y de manera colaborativa como comunidad, pues se pueden ir construyendo nuevas alternativas. Gracias, este, Fer, y bueno, vamos a pasar a las conclusiones, ¿cómo te gustaría cerrar esta entrevista, amiga? Pues, haciendo la invitación, ¿no?, a sumarse uno, como a la construcción de políticas públicas, ¿no?, si bien, eh, como personas jóvenes, no, no, se nos escuchaba mucho, eh, en anteriores generaciones, eh, en esta se ha recalcado mucho el poder y la capacidad de agencia que tenemos las personas jóvenes para incidir en las políticas públicas, eh, en las, en la participación política de, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, de nuestro estado, y, eh, pues justo, ¿no?, e invitar a, a que participen en todas las convocatorias, en todos los eventos, en todos estos espacios que se nos aperturan a las juventudes, y la otra es, eh, justo atendiendo como el tema de políticas públicas, que no nos cierren y no nos, eh, encapsulen en determinados temas, en determinadas actividades, porque las juventudes vamos más allá de un partido de fútbol, vamos más allá de una cancha de básquetbol, vamos más allá también de, este, pues, ir a escuchar, no sé, a una banda de rock o diversas actividades culturales, eh, sino que, pues, también nos escuchen a las juventudes, eh, sobre lo que nos interesa hacer, sobre lo que queremos hacer, y también, eh, sobre lo que necesitamos que se cree, ¿no? Correcto, mira, Fer, acá hay una pregunta de Manuel, dice, ¿qué harías para que los jóvenes poblanos participen más en estas convocatorias nacionales e internacionales? Porque los estados que menos participan somos los poblanos. Yo creo que una de las limitantes, o más bien, una de las cuestiones por las que los poblanos no participamos, es precisamente por la falta de difusión de estas convocatorias, ¿no? Por ejemplo, del consejo, no muchas personas conocían que había un consejo a nivel nacional, este, que vigila y colabora para la construcción de políticas públicas, y justo a nivel nacional, ¿no? Entonces, eh, la tarea que ahorita tenemos es precisamente darle difusión a este consejo, que retomemos esta participación de las juventudes, no solo a nivel nacional, sino como comentan a nivel internacional, hay varias convocatorias a nivel internacional, eh, parten también del INJUVE, pero, por ejemplo, está recientemente uno de los consejeros viajó a Colombia en un intercambio, si no mal recuerdo, es de Alianzas por el Pacífico, ¿no? Que estas convocatorias tenemos acceso las personas que venimos de México, de Puebla, sin embargo, por la falta de difusión, pues, no todas conocemos, como este acceso a estas convocatorias, también es otra que es Embajadores por la Agenda 2030, y así hay diversas, entonces, yo creo que la difusión es importante, no solo en redes sociales, porque también atendiendo como esta, pues, desigualdad y esta brecha digital que todavía existe, yo creo que irlas pasando de voz en voz, también es importante. Sí, correcto, eh, irlas compartiendo, pasando de voz en voz, como dice Fer, y acá nos manda saludos Cintia Isabel Cerón, dice, muchas felicidades, consejera Fer, siempre muy proactiva y comprometida con las juventudes y las causas sociales. Gracias, Sim, por conectarte. Muchas gracias. Y también, este, Miguel Nava, dice que te envía saludos. Gracias, Miguel. Gracias, igualmente. Hay buen rating. Todas estas convocatorias, este, Fer, que nos comentaste, ¿dónde las podemos ver, encontrar? Eh, yo comparto algunas en mis redes sociales, y también pueden encontrarlas, por ejemplo, en la página del INJUVE, ahí es donde se sube la mayoría de convocatorias, pero también diversas organizaciones, eh, como lo es el Instituto de Liderazgo Simón de Boguá, eh, Controla y Capacidades, que es otra organización, eh, que tiene como relevancia a nivel nacional, eh, de ellas también salen como diversas convocatorias, entonces, a nivel sociedad civil también se está haciendo un trabajo muy importante para retomar la importancia de la participación, tanto en políticas públicas como a nivel, pues, de incidencia social y política de las personas jóvenes. Excelente. Eh, sí, es importante la difusión al compartir estas convocatorias para que más poblanas, más poblanos participen. Así es. Eh, Fer, pues, reitero, tiene los micrófonos abiertos, esperamos que no sea la primera ni la última vez, y ojalá nos puedas acompañar en septiembre, el próximo mes, ¿qué te parece? Gracias. Muchas gracias, yo dispuesta para, para compartir este espacio, muchas gracias por permitirnos también, eh, hablar de lo que estamos trabajando, pero también de lo que, eh, pues, a nivel, eh, nacional se podría seguir colaborando desde la perspectiva de juventud. Alguien que quieras enviarle saludos al equipo, la familia, los amigos. Pues, le envío saludos a, a todos los consejeros a nivel nacional, a las, las personas que pertenecen al Instituto de Liderazgo Simón de Ugua, y también, eh, pues, a, a las personas que están colaborando, eh, en puestos de toma de decisiones, para que las juventudes, pues, tengamos como estos espacios de oportunidad, pero pues, también que, eh, refuerzan, eh, justo la, la participación pública, social y política de las personas jóvenes. A Isabel Cerón, este, a Mía, eh, también es una gran inspiración, muy comprometida por las juventudes desde hace muchísimos años, y, eh, pues, también es una persona que nos ha ayudado a construir, como, estos proyectos, ¿no? Entonces, también le envío saludos. Sí, Isabel es una gran amiga y orgullosamente poblana, quiere mucho nuestro estado, y también lo ha puesto muy en alto. Entonces, un cordial saludo, amiga. Y, bueno, ya para terminar, vamos a los premios, lo prometido es deuda, tenemos, eh, boletos para Fuck Up Nights, vamos a regalar tres boletos para el evento que tiene lugar mañana, siete de la noche, te invitamos también, Fernanda, si tu agente permite. Muchas gracias. Van a estar cuatro speakers, como, eh, oradoras, y, bueno, quiero que nuestra invitada haga la pregunta, ¿sí? Ella, que es náutra, a ver, ¿qué les preguntamos, Fer? Eh, podríamos preguntar sobre cuál es la incidencia que has tenido en tu comunidad, puede ser a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, más bien, ¿cómo incides tú para la mejora de tu comunidad, o la, la, ajá, la mejora de las necesidades o problemáticas de tu comunidad? Ahí están, las tres primeras personas que nos compartan, que nos etiqueten a Éxito Radio, ¿sí? Éxito Radio Puebla, serán ganadoras de sus boletos. Y recuerden que tenemos una cita mañana, sábado, 26 de agosto, siete de la noche, en Multiverse Coffee Shop, esa nueva cafetería que se inauguró en la avenida Juárez, sí, muy cerca del Paso Bravo. A contraesquina del Conservatorio de Música, ahí nos vemos mañana, de 7 a 9, para escuchar estas grandes historias de fracaso en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios. Ya nuestra invitada, Fer, nos compartió la pregunta, así que participen. Y bueno, te agradecemos, Fer, y esperamos entrevistarte muy pronto, amiga. Muchas gracias nuevamente por el espacio, y yo también espero poder regresar pronto. Muy bien, amigos, sigan con más de la Señal de Éxito Radio. Muchísimas gracias a Isabel Cerón, y también a nuestra invitada, Fernanda Pérez. Excelente viernes, y hasta la próxima. Gracias, nos vemos.